¡Bienvenidos una semana más a Flash Surfing! Regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Barcelona Sub-Wolfes consagró a la gallega Esperanza Barreras y al japonés Shuraraki como ganadores en la modalidad de larga distancia. Prueba de categoría 6 estrellas puntuable para el Eurotour 2024. Este evento sirvió también como promoción del Standard Paddle en un entorno privilegiado, donde se vieron además competiciones en categorías Open y otras con los más jóvenes y veteranos como protagonistas. Todo listo para que arranque la acción en el LPA Surf City No Limit, con el Open Internacional de Surf Adaptado, valedero para la Copa de España de Parasurfing, que tendrá lugar en Gran Canaria del 6 al 9 de junio. Cape Heard es un surf movie con Mason Ho y Sheldon Paishon, dos buenos amigos hawaianos disfrutando de la búsqueda de olas en Europa, a pesar del frío, los malos pronósticos y la pérdida de tablas en los aeropuertos. Isabel Brito es un surfista de la República Dominicana, que desde las peligrosas calles de Boca Chica aprendió a surfear con el club de surf La Boya, logrando el sueño de representar a su país en el Mundial Junior de la International Surfing Association. Filmada en localizaciones de Marruecos, Tas Gaudrar cuenta la historia quizá real, quizá ficticia, de un niño bereber que tras la pérdida de su padre, crece y lucha por encontrar la felicidad a través del poder del océano. El cazador de olas e-shaper australiano Dylan Longbottom invitó al taitiano Matajai Drolet a experimentar por primera vez lo que es surfear Shipstorms Bluff en Tasmania, una ola muy diferente a lo que él está acostumbrado. Shotgun es un corto dirigido por Cain Neville con Josie Prendergaard y Tag Richmond como protagonistas, una pareja que se inspiran y motivan mutuamente en el entorno de su hogar, Byron Bay, en Australia. Teaupo, en la Polinesia Francesa, comienza a funcionar y se prepara para recibir a los mejores surfistas profesionales del mundo con la prueba del Championship Tour y además lo hace como sede de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Con esta joya en un paraíso que se abrirá al mundo en estos dos grandes acontecimientos, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos, flansurfingmagazine.com